Mr. W Lenny Tavares, baby Lenny Tavares, baby Qué rico esa fotito que subiste en el close friend No le cabe ese bumper, sí Ella sabe que rompe, sí Y yo estoy puesto hace rato Suelta es la mía, no borre tu contacto Que estas solteras me tiraron el dato Y como no tienes gato, llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar Encima mío brincar Los polvos adentro del merced Empañando el cristal Por eso es que llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar Encima mío brincar Los polvos adentro del merced Empañando el cristal Mr. W, baby Extraño verte sudadita Y enrique mi chulita Ella se pega y me lo jueve para que yo me derrita El pandecito rosita y rápido se lo quita No sale de mi mente cuando mi nombre grita Espérame en el lobby Que dura está la chori Dando con ganas de verte Y con la 40 Hace un mes no te veo Baby, I'm sorry Escápate conmigo y explotemos el money De PR a París Que te sientas feliz Quiero hacerte las movies La cintura y la nariz Ella parece una modelo, parece una actriz Extraño que en la playa me des un kiss Escúchame bien Extraño tocarte to'a Poder besar tu boca Y hacerlo lento Llame pa' verte Porque me tienes impaciente Extraño oírte gritar Encima mío brincar Hacerte lobo en el Mercedes Y empañar el cristal Leni Tavares Vi lo que subiste a la story Dije, está grande ese shawty Cómo lo que recibo ese body No es la vuelta verde en el cari La última vez fue perreando bien loco no vi yari Ya tiene veinte y tanto Siempre ha estado buena, siempre ha sido un encanto La baby lowkey Se ha llevado unos cuantos Le gustan los tigueres de calle No le gustan los santos Hacia lo suyo no te es evidencia Nelga de natural Solo tiene adherencia Con carita es modelito de agencia De dudosa procedencia El dinero que ella tiene Pero sin cojones me tiene Se te hace raro que te llame Pero mami solamente Llame pa' verte Ey, ey, ey Volca matiana sin pasearte Ey, ey, ey Extraño oírte gritar Encima mío brincar Hacerte love en el Mercedes Y empañar el cristal Señorita con mucha humildad de parte de W Lenny Tavares, baby Lenny Tavares Desde el otro nivel Tú y yo nacimos pa' brillar A, 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 a Los legendarios La crema ¿Quién suelo? Junta el poderoso Yuma Gating Echo De la... Junta que huele a dinero